y lo que dice cojones que estamos de vuelta en Sirwitz en el nivel 25 revelación madre mía oye me lo esperaba más complicado en el sentido de seguramente todo esto sea muy complicado sean todas cosas muy parecidas pero me lo esperaba más complicado en el sentido de que hubiera tres o cuatro cambios de estos de estos que hemos ido viendo que hay varias posibilidades y alguna historia de esas pero bueno en fin hoy creo que es el último no sé si hay algo más después porque no me lo he pasado entero nunca lo estoy pasando aquí con ustedes si es este nada más pues este es el que tenemos para todo el episodio qué bonito suena final que te cagas no 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 ¿Cuántas veces se repite? Mínimo dos he contado Vale, este se repite cuatro veces Y ahora aquí lo que tenemos son acordes, ¿verdad? Esto tiene que venir, seguro Vale, este acorde es abierto Bueno, abierto ¿Qué nos deja la frase abierta? No sé Vale, hasta eso Yo creo que hasta ahí está bien Vamos a escucharlo otra vez Vale Dios, que chungo va a estar sacando esto Vale, vale Es que se escucha todo bajo No sé si subiendo de aquí O lo escucharéis algo mejor A ver, estos son fuertes Vale, estos sabemos que van aquí Y ahora de estos dos Vale Puede ser que vayan ahí No tengo ni idea A ver, primero Sí, no Sí Yo creo que es así Porque así se queda Toda la sensación Esta, ¿no? De que se queda como Voy esperando a que lo cierre Perfecto Este es segundo Este es este Por seguir simplemente El bajo, ¿vale? O sea ¿Vale? Por eso Por seguir la línea del bajo Ahora lo que no sé yo Es el número de veces que se repite ¿Vale? Estos dos A ver, estos creo que ni los he mirado siquiera ¿Verdad? Pero vamos Si son dos Y no es esta en un lado Es en el otro Sí, sí Ahora sí está bien Sí Pues Yo creo que esto es todo Así que voy a despedir el vídeo ya Si hay alguna historia después de esto Sigo con el vídeo Y si no, pues me despido aquí Esto ha sido todo Cirquits Un juego, la verdad, muy cortito Muy entretenido Muy entretenido La verdad que sí Me ha puesto a prueba Toda mi memoria musical ahí a tope Incluso contando el número de veces que se repetía Cada loop En fin Espero que hayáis aprendido un poquito De producción musical Simplemente los términos ¿No? Cada uno de estos cuadraditos Un cuadradito de circulito Son loops Si se repite varias veces Se convierte en un bucle Porque se repite No por nada Y ya veis que todo va siempre de la manita Son secuencias que se repiten mucho Vale Y ya está Nada más por mi parte Muchas gracias por estar ahí Ver esta serie Y nada Espero que os haya gustado Like, favoritos, comentáis Compartid los vídeos con los colegas Y nada Os dejo con la última pieza de Circuits ¡Gracias! Bueno chicos, ya sabéis A ayudar a las empresas hindi Que nos dan tantas horas de juego Por tan poco dinero La verdad que Es de agradecérselo Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!